Mateo, ahora sí, Miki. Vamos a saludar a Mateo. Ahí está, Mateo, que cumple dos años. Directamente a Mickey Mouse. Muy bien, abrázalo, Miki. Felicítalo. Felicítalo, Mickey Mouse. Eso es. Muy bien, ponte ahí, voltea, Miki. Voltea con Mateo. A ver, voltea la familia. Ponte ahí atrás de la mamá, Mateo. Muy bien, pónganse ahí todos los niños. Pónganse. Muy bien, eso es. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, pónganse también ustedes. Muy bien, vamos a sacar la familia. Bien, vamos a tomar el camino con esta. Sonrían. Muy bien. Bien, ustedes se toquen. Mateo, ¿quién tomó otra? Mateo. Para acá, Mateo. Ahí está. Bien. Amodorro se acaba de levantar, yo creo. Pero ahí está Mickey Mouse, directamente desde Walt Disney, para que vengan a tomarse una guayita foto. Bien. Muy bien. Muy bien. ¡Sí! La misteriosa Mickey herramienta. Bien. Sigue saludando. Sigue saludando ahí en las mesas, Mickey. Ahí en las mesas. Vamos a seguir saludando a todas las personas. A ver si alguien quiere tomarse la foto. ¿Quién estás cuando las metas? ¿Qué? 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 Y ahí está Mickey Mouse, directamente desde Walt Disney, que viene. A esta bonita fiesta de Mateo aquí en Tala, Jalisco. Años de mil. Teníamos que ver las 30 antes de lo que llegue. Sí. No podemos pasiviar la sorpresa. Buffy, ¿quieres subir al Mickey Mouse y ver si viene a vivir? Así hace, eso está hecho. Decid todos. ¡M Mickey Mouse! ¿Qué Mickey Mouse? ¿Cómo no nos disfrutamos mucho ese barco? Mateo, hola Mateo, ¿cómo estás? Yo soy Marianito, yo soy Marianito. ¿Qué se le quita?